La ciudad de Puerto Madero La ciudad de Puerto Madero La ciudad de Puerto Madero Música Bueno, acá estamos con Nico de Ensenada, Nico Queen Nos volvemos, bueno, la primera de encuentro en realidad Nico, por fin nos conocimos y ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy buen día para todos Y bueno, gracias por venir, David, un placer Así que bueno, vamos a ver Si podemos pinchar los primeros pejes de la temporada Meteo sur, ¿no? Sí, ayer tuvimos sudestada Hoy tenemos viento sur, el río cargadito Así que bueno, le vamos a hacer unos tiritos A los pejes y a la vuelta A la mañana el peje y después Vemos qué pasa con las bojas Por ahí hacemos las dos pejas Estaría buenísimo mostrarles una primer nota De pescarria acá en zona sur Así que ya estamos todos ansiosos Estamos ansiosos, sí, bueno, yo creo que algunos Vamos a levantar ¿Con seguite mojarra? Tenemos mojarra, tenemos aceite de pescado y las cañas Y buenas cañas a bordo Así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando Gracias, Nico, un gusto Gracias, vamos Gracias, Nico 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 Pico bien lejos La primera salida peje de acá de Ensenada Con Nico Queen Vamos al que viene Sí, peje o sardinita Chafalote Sí, ahí cuando saltó ya me es Bueno, está la variadita también me parece Esto es marzo Está arrancando Sardina, mirá No, chafa, chafa Bueno Van arrimando Una variada que todavía Que todavía está acá el lanzagüe de briso Sí, ahora vamos a sacar variadita Algún peje por ahí sacamos Algún peje que va a salir, eh Hay que seguir, dale Qué lindo, ¿está ahí? Viene muy abajo Baleada ¡Valeada! 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 ¡B meetings! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los pejes! ¡Vamos, bonito! ¡Venio! ¡Epectacular! ¡Los primeros de la temporada! 19 de marzo 19 de marzo y arrancando Arrancando con las flechas de plata del río Un lujo Y estamos con todos los amigos televidentes Seguidores del pescador Que vengan a probar esta linda pesca acá, cerca de la costa Que vengan ya Pueden hacer una combinada también con boga Con boga, con patí ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, ricos! ¿Te dejo ahí? ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, ricos! Arrancando la temporada En Berizzo Ensenada, ¿no? Ensenada, Ensenada Pero no es la misma zona Berizzo, Ensenada Estamos acá Salimos de Ensenada Pero fijamos en Berizzo Ahí ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, ricos! ¡Vamos, ricos! ¿Esta la copa, Gutiísmo? ¡No! ¡Se activaron a la tarde! Vamos, arriba los peces, de rizos. Papo, bien, Gusti. Bien, Gustavito. Bien cumplida. Marcapeje. Marcapeje. Ahí vamos. Ahí te valeo. ¿Dó va Leo? Bien ahí, vamos a la pesca. Bien eh. Eso. Bien. 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 Los primeros de la temporada. Bueno, seguimos sumando. Tres metiste, no? Tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy abajo. Muy bien. ¿Cuánto te crees que el matico va a seguir? Sí, matico con bigote. Muy bien. Muy bien. Bien. Tres paticas. Tres paticas. Tres paticas. Tres paticas. Bueno Nico, misión cumplida Venimos a sacar los primeros peces de la temporada No tuve suerte porque te pescaron Misión cumplida Bueno, pero estuvimos y compartimos un día agradable La pasamos lindo, el río espectacular Con buen amigo Con buena gente, nos hemos ruido mucho Y bueno, como vieron en imágenes Pinchamos los primeros pejes de la temporada Así que bueno, estamos terminando marzo Pescando boga, pescando pejerrey Muy buena variedad acá en la zona Así que invitamos a todos los amigos pescadores Que no se pierdan esta temporada Que termina de boga Que fue muy buena Y lo que viene de pejerrey Que bueno, por lo que vimos Metimos un pescadito muy lindo Hace el principio de temporada Metimos un pescado muy bueno Así que bueno Vamos por más pejes, Gaby Bueno, dale Vamos a dejar los datos en pantalla Si quieren comunicar con Nico Tu servicio es tracker de 640, ¿no? Tracker de 640 Motor de 90 HP Nuevo Todos los elementos de seguridad Así que bueno, estamos acá todo el año Y salimos de Ensenada Lo que es la bajada de la autopista de La Plata De Buenos Aires Estamos a 10 minutos del embarcadero ¿Sí? Así que estamos para salir de lunes a lunes Siempre y cuando acompañe el clima Te dejo el teléfono para el que quiera Hacer alguna consulta Es 221-355-1178 Si no me pueden encontrar por Facebook Como Nico Queen O por Instagram como Nico Pesca Bueno, un saludo entonces para Gustavito Para Gustavo de Alcasteros de La Plata Para Leo Corbiciero de La Guía del Pescador Y todos los amigos pescadores No queremos olvidar de Leo Y el amigo Y acá Darío Así, medio como para aprender Y fue el que sacó Darío sacó el pez de rima grande Así que espectacular Y bueno, te felicito Y nos conocimos Así que fue un gusto Se dio la salida Ché, nos llamo a ver otra Ché, nos vemos Ché, nos vemos Ché, nos vemos Ché, nos vemos Ché, nos vemos